Los beneficios que nos trae el posacuerdo en el municipio de La Montañita, primero que todo, la paz. Elemento esencial para buscar una equidad social en materia de derechos. Porque vamos a dejar de ser un municipio estigmatizado por el gobierno nacional. Muy seguramente, así como somos priorizados en materia de derechos humanos, van a venir los cooperantes internacionales, va a venir el gobierno nacional a fortalecer la institucionalidad en la localidad. Por ende, los acuerdos y haber establecido una zona veredal transitoria de normalización en el municipio de La Montañita se debe a la historia del conflicto armado en esta localidad. Toda vez que en ello operaba dos frentes de las FARC y somos objeto o fuimos objeto de un desplazamiento masivo en la inspección de la Unión Penella y tenemos uno de los registros más grandes en materia de minas antipersonas. Consideramos que la priorización del municipio de La Montañita llevará desarrollo a la región, llevará estabilidad económica, social, pero toda vez que el gobierno nacional le apueste a la inversión social y desarrolle de manera efectiva el acuerdo que va a ser refrendado muy seguramente por los colombianos este 2 de octubre.